El chaque, 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 chaque oíno Chaiaquete, chaiaquete, chaiaa Chaiaquete, chaiaquete Jajajaja Mira su cabello de coco Tengo una corrida en mi dedo Yo no puedo mentir Me va a perder Me da una vacuna sobre la rata Karina aún no se da cuenta que Samuel se ha quedado con 50 centimos de ella. Ya creo que se dio cuenta. ¿Por qué chola? Porque tú habías puesto cada de los siete que te habían... Pero cuenta tú primero, Karina. ¿Cuánto te has robado? ¿Cuánto te has robado? No, no. Ese es el Samuel malo, este es el Samuel bueno. Chavo, esto que le dicen bien. Adiós. Hasta nuevo aviso.